...de la revolución, la forma de ser tú... ...la forma de ser tú... ...representante, darles, sendes... ...grupo, nuevo amanecer... ...muevo, amanecer... ...amanecer, amanecer... ...la grandeza de ser pequeños... ...la mujer no se ha acabado... ...amanecer, amanecer... ...la mujer no se ha acabado... ...muebla los de a nacer... ...y México los está viendo que sí... ...grupo, nuevo amanecer... ...estando los escenarios más importantes de México... ...se hace presente... ...el estilo y esencia musical... ...dale la oportunidad a tus sentidos... ...y disfrutar... ...una nueva forma... ...escucharte, lluvia... ...bueno, amanecer... ...amanecer, amanecer... ...amanecer... ...buenas tardes... ...sí, sí... ...sí... ...sí... ¡Vamos a hablar, señores! ¡Vamos a hablar, señores! ¡Vamos a hablar, señores! ¡Suscríbete! 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 Mi corazón acabo de esperar Por eso digo todo lo que no le quieren dar Con un orgullo de campana Contigo quiero brindar Cada vez que así me da Un poquito de felicidad y mi ser ¡Cumbia! Ahí dice mi corazón Pasado de esperar Por eso digo todo lo que no le quieren dar Ahí dice mi corazón Pasado de esperar Por eso digo todo lo que no le quieren dar El orgullo de campana Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Y dice la cumbia Y es que es Amanecer Y me dice ¡Cumbia! 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 Linda Caleña 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 Linda Caleña